Mi nombre es Ángela y aquí estoy, sean bienvenidos a mi show, a mis amigos presentaré Oh no, es Nini Boo Subidubiduahua, mi nombre es Ángela y les diré, la niña mala se llama Nanette Manuel Y ahora la historia de hoy, la estrella soy yo y no Nanette Manuel